Tenía razón, presidente Bukele. Tenía razón en lo que decía. Insisto, me parece que debía haberlo compartido antes. Pero hoy, sí. Presidente Bukele, gracias. Gracias por traer transparencia a una realidad brutal y vergonzosa para el Estado mexicano. Y tengo que decírselo ahora, así como fuertemente lo cuestioné. Fuertemente cuestioné al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Incluso, aunque quisiéramos retrotraernos a las ideologías obsoletas del pasado, que yo, para mí, deberíamos dejarlas atrás como un caso de estudio, pero ya deberíamos empezar a pensar en las nuevas formas de gobierno que necesita los nuevos tiempos. Pero aún, ya no es el pasado, están ellos en total contradicción. Si tú escuchas sus discursos de ahora y escuchas los discursos de antes, es un absurdo, básicamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.